Te quiero ver, no te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento Cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé, bebé Por el pueblo te jalé En mi cama te maté Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a no escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa al diario Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo Y cuando estoy solo Cuando estoy solo, solo Y cuando estoy solo Y a ti yo me acostumbre El Guaswan, bebé, eh Nene, eh, eh El Amenazi, carbo, bebé La visión Quintana, y todo flow que es lo que. Aminazi, bebé. Aminazi, yeah. Aminazi, yeah. Aminazi, yeah. Micael, D.S.D.S.O. Micael, D.S.D.S.O. Rappin Farbe Music. N.I.C.K. Aminazi, yeah. Aminazi, yeah. Yeah, 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 yeah. Séme sincero, deja el orgullo atrás. Hoy quiero que te quedes a dormir. Me sobran las ganas y no me conformo. Con que la cama y te vaya con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento. Pero solo te tengo por momento. Tú haces que yo me olvide de todo. Si me abrazas o me besas. Siempre que yo me paso de trago. Eres tú quien lleva mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Uhhh. Pero que tengo que hacer quedarte aquí belleza. Yéééééééééééééééééé. Me encanta como me lo vas y como tú me besas. Bueno y si te estás rico que me quedes chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te vas a la hora el checao Y hoy tú vas a dormir conmigo, bebé Arropadito, my girl Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y al Vas a dormir conmigo, bebé Arropadito, my girl Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir Las veces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tu cara dame, baby, dame Dime que tu cara dame, baby, dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye, mami, tapiádate de mí Te necesito, quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieras de mí, baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dímelo Alex Gálgola Alex Gálgola Un hit mundial Otro más Alex Gálgola Farruko Amenacy Yeah, yeah, yeah Amenacy Nicky, 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 yeah Farruko Dime y seca Yoyaz Sangawa y Black Charo Towers Tito Flow, Nicael, Alex Gálgola La industria, yeah El pregator Todo Porque saben que hago dinero to'l día Quisieron o' dormir no se les dio Que Dios bendiga al que me quiere, al que me envidia Nacemos pobres, moriremos ricos gracias a Dios Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a mi corillo y a mí con él Que esté en la gloria tú el que de mí la usé fue No me hable de humildad, eso yo sé Cambió mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta La alta sociedad y el bajo mundo me respeta Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta Si un cojón me tiene, no quedé en mi babesín Se fueron 150 en este Richard Mele Por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy Salto al Roll Roy, salto a dos mansiones que no voy a Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo A los 23, me compré un Porsche A los 24, sacó un check y lo saldé Nadie creyó salir del hoyo, ya no hay quien me pare Antes de los 25, me compré más lares Buena vida, mala fama Ya le di a todas las bodys, ahora quiere una chama Que viva la envidia, los chavos y las balas Aquí nadie te ayuda, pero todos tiran la mala Y la baby entra al cuarto y se confunde, ¿quién diría? No sabe si es un full-lock o una joyería Se siente cabrón tener la vida que quería Y la casa del que nunca creyó cabe en mi marquesina Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda Dios bendiga al que conmigo caminó pa'l fuego Y Dios bendiga al que se fue, que ya aquí no hace falta Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos míos Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Tengo todo lo que pedí No fue fácil por lo mío me jodí Gracias a Dios estamos aquí Y to' lo que hablaron le pasa y no lo vi Hangueando to' los días en palomino Paseando una baby nueva que vino No vive la vida como la vivo Ya mismo me he retirado 8.2, la cuenta subió To' los millos ves también mientras bien estoy yo Aunque no tenía na', ahora tengo de todo Que Dios bendiga a to' los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi cordilla, mi cordilla, mi cordilla Que Dios bendiga a to' mis putas, mi putas Que Dios bendiga a mi cordilla, también el dueño de la ruta Austin, Austin baby, Dorian, Nene, la amenaza Amenaza, Alcán, Alpá, con el canale de la gasto De la cheesy, homie Nicael, no, no, con la ye, Tito Flow Dímelo a Tito Flow Remix, it's Flow Factory BF Dímelo a Tito Flow Que vos pues amor, ¿dónde estas? Tengo rato que no te veo Dónde sos metido, quiero verte Aunque lo queramos no se va a poder Porque tu corazón ya yo lo acostumbré Que si no es conmigo entonces no va a nada Al final toma el día, yo voy después Ella sabe que esto es bueno Por eso con ninguna idea suena El único problema Que el culito no es mío, ella es ajena Me llama de vez en cuando Puede que estoy haciendo y que me está faltando Se me porta fresca, que pasa que no llega nena Te estoy esperando, a veces somos tres Porque si ella tiene mi inspiración Pidió que le desincombe, la, la de batille La puse a gritar, luego lo arroló y pidió Que le dé otra sesión, dice que le hechicé Que yo soy su feo, ey Cuando se hizo el color yo leí primero Entre las posiciones tenemos video De mí se está puchando, eso se lo leo Aunque lo queramos no se va a poder Porque tu corazón ya yo lo acostumbré Que si no es conmigo entonces no va a nada Al final toma el día, yo voy después Ella sabe que esto es bueno Ella sabe Por eso con ninguna idea suena El único problema Que el culito no es mío, ella es ajena Toda una escultura La disfruto más cuando está desnuda Si sigue frekeando De seguro que va a ser mi futuro Me gusta cómo maneja la situación Tenemos una historia bien dura Pero tenemos que vernos a discreción Así sabe mejor, pero es una locura A veces siento temor Pero quizás sea mejor Sé que tú tienes tu situación Pero la costumbre es más fuerte que yo A veces somos tres, pues que así ya tiene mi inspiración Pidió Que le desincombe, la, la de batille La puse a gritar, luego lo arroló y pidió Que le desincombe, la, la de batille Que le desincombe, la, la de batille Aunque lo queramos no se va a poder Porque tu corazón ya yo lo acostumbré Y si no es conmigo entonces no va a nada Al final toma el día, yo voy después Ella sabe que esto es bueno Por eso con ninguna idea suena El único problema ¿Qué fue? Que el guilito no es mío Oye, ajena Hay ajena Ah Hay ajena Hay ajena Ay ajena Hay ajena Ok, mi líquido Aminance Espíritu DJ Dizong Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh En el amenaza Dominion Music Otro día que no hablamos No nos vemos Ni tocamos La verdad no sé tú Pero mami Me hace falta, me hace falta dártelo, besártelo y hacételo, me hace falta dártelo, tocártelo, mordételo, admito que yo fallé, el que lo hizo mal fui yo, me dejé llevar tal vez, prometo hacer lo mejor. El otro día la vi que se tingó el pelo de rubio, me le quise hacer café, robé que tenía novio, no tenía que ponerme y me puse celoso. Mami yo no sé por qué de todo esto me lamento, como si importara lo que por ti siento, lo peor de todo es que me naciera, el que era TV después de tanto tiempo. Admito que yo fallé, el que lo hizo mal fui yo, me dejé llevar tal vez, prometo hacer lo mejor. Me hace falta dártelo, besártelo y hacételo, me hace falta dártelo, tocártelo, mordételo, me hace falta dártelo, besártelo y hacételo. Dártelo, no hace falta dártelo, tocártelo, mordételo, me puse pa'l ojo y lo cogí a cura, solo dejé el tiempo y ahora es que ya está chula, no se me olvida nada. Y más cuando estoy solo, ahí venga a mí un contrato pa' ver si me mejoro, mamá. Desde cuando estábamos solo en tu habitación, que yo te daba, que te gustaba, dime que no se te olvidó. Otro día, que no hablamos, no nos vemos, ni tocamos, la verdad, no sé tú, pero mami, me hace falta. No hace falta dátelo, besátelo y hacételo, no hace falta dátelo, tocártelo, mordételo. A mi toque yo fallé, el que lo hizo mal fui yo, me dejé llevar tal vez, prometo hacer lo mejor. La informática para dominarlo ampliamente, se une arduación en suVEC. Hey, nene, la verdad sí. Fin de semana yo no me quedo en casa. Tú sabes, bonito siempre hay que variar los flow. Si no eres en hueco, los tigres en la plaza. O sea, de una mami que no lo entregue todo. No se me olvida cómo yo la conocí. Rápidamente con ella me envolví. Rápido se puso freca. Yo sé que sí. Bailando en la discoteca. También la bailamos. Me dejamos la botella en seca. Matamos la noche completa. Pero esa noche no faltaba nada. Yo sé que no. Sigue mejor de lo que yo esperaba. De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. De la mano me quitó la vi y me dijo que ella misma lo enrolaba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? Oh, yeah. Solo gestos y mirada. Hasta me engranojo porque me acuerdo que la besé. Todo se vio como drama de lo que están en TV. Desde entonces imposible dejarnos de ver. Somos pana y es mi amiga. Le dedico tiempo a mi Chanti bonita. Hermoso momento el que tendré de por vida. Me sorprendió. De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. De la mano me quitó la vi y me dijo que ella misma lo enrolaba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su baza? Si tú quieres mami a tu casa le llego. Yo te espero afuera y de aquí nos largamos. Te llevo pa'l barrio y nos entretenemos. Y ya que tú fumas junto le enrolamo. Luego te llevo pa' mi casa. Allí prendemos otro tranquilito en la terraza. Sabes que lo que tengo es melaza. Llamo a otra amiguita para el nene la amenaza. Y nos vamos los cuatro envueltos. Uno pa' cada uno y un problema resuelto. Esta película no se ve en la televisión. Avance y vívete en la vega y siente la emoción. Déjate llevar por la canción. Prende, libera tu imaginación. Darte una pata, sientes la sensación. Es lo que yo enrolo en lo último hablar. De verdad que me sorprendí cuando vi que la chantí me ataba. De la mano me quitó la Wii y me dijo que yo misma lo enrolaba. ¿Cómo la puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me das un baza? Dime la verdad. Si te enamoraste como yo esa noche. Mi acuerdo era más de las doce. Si querés queriendo yo te la puse. Te doy gracias a la casualidad. Pues no, déjame afuera y dame la oportunidad de experimentarlo. Sabe qué se siente matar el deseo de tener curiosidad. No se me olvida como yo la conocí. La conocí. Rápidamente con ella me envolví. Rápido se puso fresca. Yo sé que sí. Bailando en la discoteca. También la voy a dejamos la botella en seca. Matamos la noche completa. Pero esa noche no faltaba nada. Yo sé que no. Si Dios me vende lo que yo esperaba. Alcan el pa' el nene la amenaza. Amenazze, DJ Dixon, Emi Luciano, Light GM. Eyo, Alca, esta es la mayor de Flows Inc. Flow Factory, clan Amenazze. En verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. Hasta más que yo, capicho. Yeah, my nigga. No, 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 no. No, 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 no. Y yo que nunca me quito. Baby, tú me das buena suerte. Qué lindo es verte, hacerte lo rico. Quiero verte cuando despiertes. No tienes adicto, termino y repito. Baby, todos quieren tenerte, pero yo soy tu favorito. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa, yo soy el que la lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa, yo soy el que la lleva a la luna. Ella quiere que se lo haga desde que amanezca. Y yo la complazco porque ella es mi muñeca. El alcohol, la yerba y pastillas ella mezcla. Bajo los efectos quiere que le prometa que solo voy a estar pa' ella. Quiere que yo la lleve a la luna y los diamantes que parecen estrellas. Tú y yo en un bote y par de botellas. To' y to' y to' y me miran cuando salgo con ella. No somos nada, pero siempre pide más. Será porque se lo hago como si fuera el ideal. Y esto no es amor real y no hay nada formal. Pero yo sé que a la amiga ella le va a informar. Cómo se lo hago, yo la tuve en San Juan. Ella me nace en Santiago. Ella se soltó con solamente un par de tragos. Prendiendo los blones mientras las luces apago. Tranquila, yo pago. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que le lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que le lleva a la luna. Amante por accidente, porque lo que hizo la suerte. La vaca bendición fue conocerte. No me alcanzo de darte, ni tampoco de verte. Me pregunto por qué no te vi antes. Me dañaste mi mente. Tuviste que me pusiste, maquina de maldad esa suele pa' hacerte. Qué fácil me amarraste. Me deja sin qué decirte, pero con muchas ganas de meterte. Si pa' ella no le digo no, no, no. No, cómo me la niego si igual me envolvió. Quédate esta noche, beba. Quédate. Qué ratito no va a ser suficiente. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que le lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que le lleva a la luna. Ey, Mike Towers, baby. Mike Towers. El Young King. Junto el nene, la menace. RDA y PR. Una familia. Young Kings, baby. Micael, Lincoln, yeah, yeah. El faraón, nico. Get the flow. One World Music. White House, baby. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Me dejaste tirado, en este desierto. Me dejaste tirado, en este desierto. Oscura, sin luna, sin luz. Sin aire, ¿por qué faltas tú? Perdido en buscar a tu ser. Sin rumbo que me haga volver, al perfume en tu piel y tu miel. A mirarte en cada amanecer. Te perdiste, no te he vuelto a ver. Tú me dejaste tirado, en este desierto. Con el corazón mojado, de llanto y sufrimiento. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Tú me dejaste tirado, en este desierto. Me dejaste tirado, en este desierto. Dime si aún me quieres, o si por favor me olvídate. ¿Cuánto tiempo te tomo reempezarme? Si te olvido que me lo juraste, que seríamos uno. Pero te fuiste, y ahora estoy triste. Y no es lo mismo, me consumo. Me extraño verte por la mañana, cuando me hacías el desierto. Tanta soledad, que yo me acostumbro. Si supieras cómo estoy, estaríamos juntos. Estoy muerto por dentro, soy un vagabundo. Y tú por ahí como sin nada, ignorando que yo. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Te sigo pensando, no lo supero. Siempre que estoy con otra, en ti es que pienso. Me dejaste tirado. Tres décadas haciendo música mundial. Alex Gargola. Amenazi. Nika. Vido Flow. J Cruz. El rey. Tom. De mujeres tengo una monche Impresionante no me conformo con dos I'm real quick like Feli Sánchez Como yo le estoy citando O pa' que vuelva también Yo le doy su moña Pa' que resuelva Por amanecillo Yo me duele en una discoteca Nunca me va a ver solo Siempre con una rica y una mami dura Le gusta, le gusta, se muestra Joey no ha roto hueso De mujeres tengo una monche Impresionante no me conformo con dos I'm real quick like Feli Sánchez Como yo le estoy citando O pa' que vuelva también Yo le doy su moña Pa' que resuelva Y no puedo ver que tenga su nargota Le quiero meter aunque ella sea ajena Si yo fuera fresca fuera otra cosa Pero son ellas que se ponen de fresca De mujeres y de dinero Tú no sabes lo que yo quiero Ellas llegan en su jeepeta La ponen parque y yo manejo Pero en ninguna creo Una fecha me vacío Siempre le digo que tengo mi jeva Pero me tira ese trinco De mujeres tengo una monche Impresionante no me conformo con dos I'm real quick like Feli Sánchez Como yo le estoy citando O pa' que vuelva también Yo le doy su moña Pa' que resuelva Y no puedo ver que tenga su nargota Le quiero meter aunque ella sea ajena Si yo fuera fresca fuera otra cosa Pero son ellas que se ponen de fresca Pero amanecillo Yo me estoy en una discoteca Nunca me va a ver solo Siempre con una red guay Una mami dura Le gusta, le gusta hacer muerta Joey no roto hueso Yo nada más derrupo su clima No le doy dinero y ella no se cohibe Se lo doy cuando a mí me sale Pero no lo exige Tiene que verse para que se ponga Gucci, Fendi, Baina, Sara Fragancia en Dolce & Gabbana Pa' cuando acabemos de matar Me gustan de todos los colores Mi sueño prende con una colombiana Muchas quieren asfixiarme Pero al final son ellas las que se van a pechar Pero ya saben que no se pueden enamorar Porque todavía faltan panties por coleccionar De mujeres tengo una monche Impresionante no me conformo con dos So I'm real quick like Feli Sanchez Como yo le estoy citando Y pa' que vuelva Dami yo le doy su maña Pues que resuelve es normal La amenaza el nene Pide las flows en el live flows Y los blancas me nacen y me dicen Demi el sonido luciánico Ey yo gasto que lo que el nene la amenaza I want it all, I don't care what I gotta pay My money long and yours is short and out of shape I get another mill and stuff it in the same I fall, we mix it Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello No tengo diseño de ol y como quieras jalapeño Me veo jalapeño No soy un nigga regular, no Siempre el pepe está multiplicando La cuenta de la ocho está aumentando Nigga, no voy a seguir matando hasta que Dios diga Pesamos de abajo y ahora estamos arriba Jalapeño Siempre me veo jalapeño Ponte bruto y sin pensarlo yo a tu puta te la preño Te hago un hijo puertorriqueño A mí no me ronquen de premio Querido y respetado en los lugares más spicy El cuello siempre icy No hago fuerza yo me veo cabrón hasta en YT Mi nombre está claro saben que lo que es con Mike Y mi flow es baja panty Seré milloneta sin mover manteca Soy de los que oro y peca Sus cadenas son reales Ustedes son los que son feca Hasta que Dios diga seré un profeta Y nene dile a whiska que prende una zeta Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello No tengo diseño de ol y como quieras jalapeño Me voy a bajar la peña No soy un nigga regular Siempre el pepe está multiplicando La cuenta de el 8 está aumentando No voy a seguir matando hasta que Dios diga Pesamos de abajo y ahora estamos arriba Ice on my neck look like a glacier If you ain't gon' keep it real, baby, what you fakin' for? About to pull all the girls, that's what my jeweler made it for Look better on my off day, that's probably what they hatin' for Girl, I'm on that good marijuana, come burnin', ain't the more I can see your boyfriend callin', tellin' me ain't important You see the corvette outside, I'm who they waitin' for They say they want beef, ain't no problem, we get it catered to'em I want it all, I don't care what I gotta pay My money long and yours is short and out of shape I get another mill and stuff it in the safe I borrow hard, don't know any other way Diamante en el cuello, diamante en el cuello No tengo diseñador y como quieras a la peño Me veo a la peña, no soy un nigga regular, no Siempre el pepe está multiplicando La cuenta de el 8 está aumentando, nigga No voy a seguir matando hasta que Dios diga Pesamos de abajo y ahora estamos arriba Bregando con pollo, yeah, no soy lo de Wendy Desde que coroné, yeah, no repito alfa Y yo me veo cabrón vistiendo guata de Macy Yo no sé de na', pero los míos son el Paisy Versa Gucci, Fendi, Dolce of Wight Sigo matándolo como Fortnite Haciendo easy money como Mike Nunca andamos en baja, siempre fly Seguimos bien, estamos adelante No quiero amigos nuevos, no, 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 friends Llámame como quieras llamarme Que soy arrogante, but you a loser Diamante en el cuello, diamante en el cuello No tengo diseñador y como quieras a la peño Me veo a la peña, no soy un nigga regular, no Siempre el pepe está multiplicando La cuenta de el 8 está aumentando, nigga No voy a seguir metendo hasta que idiotica Hoy somos de abajo y ahora estamos arriba Y si te paga el culo fué pa' komen 거�rae, git, nickname Ya no le gustan la perco, no, ahora Garelin Si te paga el culo fue pa' colomeo Modelamos con los mayeles De Gucci le compré carteras Solo meto cuando yo quiera Y amantes los manchis de la colombiana Río con Domi y venezolano Tengo los culos ready pa' los panes Que nos pagamos el precio de la fama Ya no le gustan las 512, no, ahora Garelin Llenando una finca de puta así como la hace Pablo en Medellín La tengo todita tirándome Por como la metí Ustedes empezaron primero Y ya no pueden competir La tengo bebiendo Llen Bebiendo Llen Ya no le gustan las perco, no, ahora Garelin La tengo bebiendo Llen Bebiendo Llen Ya no le gustan las perco, no, ahora Garelin La, la, la tengo bebiendo Llen La, la, la tengo bebiendo leche Porque en la boca quiere que la eche Estoy aquí aproveche Yo no me enamoro Y aunque Cupido me feche La voy a buscar con el Juri Por si me ve nadie sospeche Yo sé que tú eres una bellaca Yo lo sé La tengo bebiendo Llen Ya no quiere perco, sé Yo sé que tú eres una bellaca Yo lo sé La tengo bebiendo Llen Ya no quiere perco, sé La, la tengo bebiendo Llen Bebiendo Llen Ya no le gustan las perco, no, ahora Garelin La tengo bebiendo Llen Bebiendo Llen Ya no le gustan las perco, no, ahora Garelin Me metí una perco Y un vaso de Llen Mami mueve ese Fujin Tú me gustas siempre a Narrolin Me levantaba, me siento lento Bajo el efecto la Wii Tú siempre estuviste pa' mí Llego a tu hogar y te voy a hacer feliz Tengo los ojos rojos Como el traje del Chapulín Ella mataba con mi y me pide Que le demos a Bim Bim Yo ando atrás de los green Tú quieres chingar, you gotta fuck the team Ella estaba en romance Baby, yo no soy Raulín Mangamos un Billy girl Y el de play lo llenamos de Llen Ella me pone a mimi Siempre ando fresh como Mr. Clean Beb, acá se pone Conmigo otra vez Ella quieren hablar Y de una vez prender La tengo bebiendo el Llen Bebiendo el Llen Ya no le gusta la perco, no Ahora Garelin La tengo bebiendo el Llen Bebiendo el Llen Ya no le gustan las perco, no Ahora Garelin Bad Bunny, baby Listo Nosotros somos muy protas Por eso no morimos La menazi Dímelo menazi El Conejo Malo Bad Bunny Ni tu querida no RD PR New York City Hear this music Ellos Gaston Tienen que esperar que nosotros indiquemos Pa' después de salir con lo de ustedes Tienen que esperar que nosotros Tienen que esperar que nosotros Puedes esperar que nosotros Si supe que me encanta Más los de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa Solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acomples Siempre sea como tú Y de nadie más te apache De nadie más Que no sea yo Amar lo sencillo de lo natural Tanto así que Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Dile a Miguelo Ponte un panty de rosita Hazte dos colitas Y échate del perfume Que parece una estrellita Bon número nueve Que me robé de donde nieve Hoy no dormimos en la casa Hoy dormimos en los moteles A veces uno quiere llegar a su destino Y sentarse a disfrutar lo que ha obtenido Pero a veces el camino es más divertido Y tú eres mi camino Baby tú Hacemos liga y hagamos un pacto Pa' toda la eternidad Y tú Tenemos mujeres en común Hagamos celos de maldad Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Que el mundo me lo mira Y yo Más primo que el diache Loco que se suelta Y me pida que la abrace Cásimo Carlos lo encontraste El hombre que te va Que resiento en su disparate Qué lindo es verla Salir del baño Cuando la ve así Se la doy por Mi mamá es una perta Si no es tal extraño Aunque es mayor que yo Yo soy su tamaño Anyway Dime todas las cosas Que tú harías por mí De todas las que te pedí Porque yo por ti Ya me decidí Ya tengo ganado Muchos enemys Fruto de que descubrí Que tengo el edén Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' resolver Lo que yo te traje Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' resolver Lo que yo te traje Lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que escapelo de los dos Pa' vestirme iguales Pa' vestirme iguales El nene la amenaza Oye Yo también la quiero Don Miguel o más Don Miguel o Nene la amenaza DJ Dizón DJ Dizón El meluciano Diga pa' toda esa mami chula Sivaeña Síguelo Diga pa' toda esa mami chula Diga pa' toda esa mami chula La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendré ocupada? Ahora te necesito Ahora te necesito Y de ti ya no se Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento Cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé Bebé, bebé, bebé Por el pelo te jale En mi cama te mate Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos Como te puedes fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo De volverte a enamorar Pero merecemos que La puerta en vida Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a no escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre El Guazón, bebé Nene, la amenaza Carbone, bebé La visión Quintana Tito Flow que es lo que Amenazzy, bebé Amenazzy, yeah Nicael, D.S.D.S.O. Rapun Farber Music Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobra la gana y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien lleva mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, de mí Lo que tengo que hacer quedarte aquí, belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Bueno y si te está rico que me quede chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lao Ahora quieres irte y dejarme aquí tirao Conmigo hoy tú desayunas y te vas a la hora checao Y hoy tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma de gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala Tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma de gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tu cara dame, baby, dame Dime que tu cara dame, baby, dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mami, tapiá date de mí Te necesito quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Deme que tú quieras dame, baby, dame Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dímelo Alex Gargola Alex Gargola Un hit mundial Otro más Alex Gargola Farruko Amenacy Niki ya Amenacy Niki, Niki, Niki ya Farruko Deja la Farru Deja la Farru Dio Yas San Gawaii Black Charo Towers Tito Flow Nikael Alex Gargola La Inutria El Predator El Predator Porque saben que hago dinero todo el día Quisieron o dormir no se le dio Que Dios bendiga al que me quiere, al que me envidia Nacemos pobres, maneremos ricos, gracias a Dios Hey, mi, mi, mi Dios bendiga a mí con él Dios bendiga a mí con él Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos míos Dios bendiga a todos míos Dios bendiga a todos míos Que Dios bendiga a todos mis putas Tod mis putas Que Dios bendiga a todos 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 mis putas Yeah, que Dios bendiga mi corillo y mi cornet Que esté en la gloria, tú el que de mi lado se fue No me hables de humildad, eso yo sé Cambió mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta La alta sociedad y el bajo mundo me respeta Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta Cinco goles me tienen, no quedé en mi babesín Se fueron ciento cincuenta en este Richard Mele Por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy Saldo al Roll Roy, saldo a dos mansiones que no voy Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos A los veintitrés me compré un Porsche A los veinticuatro sacó un check y lo saldé Nadie creyó salir del hoyo, ya no hay quien me pare Antes de los veinticinco me compré más lares Buena vida, mala fama Ya le di a todas las bodys, ahora quiere una chama Que viva la envidia, los chavos y las balas Aquí nadie te ayuda, pero todos tiran la mala Y la baby entra al cuarto y se confunde, ¿quién diría? No sabe si es un full locker o una joyería Se siente cabrón tener la vida que quería Y la casa del que nunca creyó cabe en mi marquesina Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda Dios bendiga al que conmigo camino pa'l fuego Y Dios bendiga al que se fue, que ya aquí no hace falta Dios bendiga a mí con él Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Tengo todo lo que pedí No fue fácil, por lo mío me jodí Gracias a Dios estamos aquí Y todo lo que hablaron le pasa y no lo vi Hangueando todos los días en palomino Paseando una baby nueva que vino No viven la vida como la vivo Ya mismo me he retirado 8.2, la cuenta subió Todos los míos están bien, mientras bien estoy yo Aunque no tenía nada, ahora tengo de todo Que Dios bendiga a todos los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi correa Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi correa También el dueño de la ruta Austin, baby Nene, la amenaza Como el canal le da la gasto De la cheesy home Nicael No, no Con la IE Tito Flow Dímelo a Tito Flow Remix It's Flow Factory BF Dímelo a ti, chal Que vos pues amor, ¿dónde estás? Tengo rato que no te veo ¿Dónde estás metido? Quiero verte Aunque lo queramos Aunque lo queramos no se va a poder Porque tu corazón ya yo le acostumbré Que si no es conmigo entonces no va a nada Al final de un mal día yo voy después Ella sabe que esto es bueno Por eso con ninguna idea suena El único problema Que el culito no es mío Ella es el Me llama de vez en cuando Pa' ver qué estoy haciendo Y qué me está faltando Se me porta fresca ¿Qué pasa? Que no llega, nena Te estoy esperando A veces somos tres Porque si ella tiene mi inspiración Pidió Que le dé sin pongo La, la de patille La puse a gritar Luego lo arroló Y pidió Que le dé otra sesión Dice que le hechicé Que yo soy su feo Cuando se hizo el color Yo le di primero Entre las posiciones Tenemos video También se está pichando Eso se lo leo El que me dice Aunque lo queramos no se va a poder Porque tu corazón ya yo le acostumbré Que si no es conmigo Entonces no va a nada Al fin es como el día Yo voy a poder Ella sabe que esto es bueno Ella sabe Por eso con ninguna idea suena El único problema Que el culito no es mío Ella es ajena Toda una escultura La disfruto más Cuando está desnuda Si sigue frekeando De seguro que va a ser mi futuro Me gusta cómo maneja la situación Tenemos una historia bien dura Pero tenemos que vernos a discreción Así sabe mejor Todo es una locura A veces siento temor Pero quizás sea mejor Sé que tú tienes tu situación Pero la costumbre más fuerte A veces somos tres Porque si ella tiene mi inspiración Pidió Que le dices conmigo La, la desbatillé La puse a gritar Luego lo arroló Y pidió Que le dices tres sesión El que menos es ella Aunque lo queramos no se va a poder No se va a poder Porque tu corazón ya yo le acostumbré Ey Y si no es conmigo Entonces no va a na' Al final no va el día Yo voy a poder Ey Ella sabe que esto es buena Ella sabe Por eso conmigo Si de ella suena El único problema Que fue Que el culito no es mío Ella es ajena 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 Que el culito no es mío Ella es ajena No más me lo digas eso Lo que pasará Que tenía mucho trabajo En el estudio Con Emil Con Gaston Pero vamos a juntarnos hoy En media hora Yo te tiro Espérame Ok, mi name Aminance Espíritu 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 Espíritu